En este mes vence el primer periodo de atención de los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó por parte del Consorcio de Aguas Eternas. Sin embargo, se ampliaría unos seis meses más mientras se lleva a cabo el proceso de contratación administrativa. Mario Cotto, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, dijo que hay mucha capacidad en las organizaciones de la comunidad. Este consorcio lo conforman la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo Rural Comunitario Chiripó y la Asociación de Guías, Arrieros, Porteadores y Cocineros del Chiripó. Hemos estado en constante trabajo con la comunidad, con las organizaciones que conforman el consorcio y los otros allegados para poder ir preparándonos hacia esa transición. Creemos que hay mucha capacidad ya desarrollada en la comunidad y aquí alrededor también de San Gerardo, en San Isidro General. Creemos que hay una excelente oportunidad también para que se desarrollen nuevas coaliciones y puedan seguir trabajando de manera conjunta con nosotros para poder garantizar que los visitantes sigan apreciando la maravilla que es el cerro. El proceso de licitación espera que comience en los próximos meses, por lo que esperan que se pueda mejorar el servicio que actualmente se da. Es una licitación pública según está establecida en la normativa nuestra, la ley de biodiversidad y bueno, estos procesos iniciales son especialmente para que nosotros tengamos esa oportunidad de trabajar con las comunidades directamente para que se puedan ir preparando ya para posteriormente ofertar en el mismo nivel de condiciones que otros oferentes. El grupo se encarga de brindar hospedaje, alimentación, alquiler de equipo y acarreo de equipaje. Además cuentan con la tienda de la naturaleza y la atención al refugio Llano Bonito, en los cuales podrán adquirir alimentos, bebidas y productos básicos que puedan necesitar en su viaje al Chirripó. El consorcio brinda este servicio desde julio de 2014.